ay dios destruye estructuras de piedra visita monte del olimpo no yo estoy lejísimos de ahí buenísimo porque está marcado ahí a ver esta arma es doradita es esta verdad hay alguien aquí siu pero ayer había ido a ver qué dijiste ven enciérrate no 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 sí sé o sea continúo durmiendo ya estoy ahí vamos no 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 hay forma no hay forma de tener niños ahora me falta destruir estructuras de piedra ok buenísimo espérate jaymir no 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 ¿Esto qué es? Escopeta Ay, este muchacho ¿Cuáles columnas costeras? Pero nada Ni bien ingresé Me mataron y todo eso O sea, fue horrible Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Bienvenidos Mishitos, bichitos Ejue, ejue en el chat A ver, siguiente, siguiente Que es este Yo sé que son como que tipo 8 horas, creo Y dos días seguidos de Seguir mi Hume Ya está Y ahora sí Última en solitario ¿Quién está? Orlando Ya te invito allá Cuando ya se activen Este Las estrellitas Vamos a actualizar Todas las cositas De Ya, ¿sabes qué? Me llevo ¿Qué hora se levantan? Por cierto Mi... Ay, 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 aquí Debo aprovechar, debo aprovechar Caer en un... Si me dices ¿Qué quieres comer? Yo te voy a decir No sé Cualquier cosa No sé Tienes que decirme Vamos a... Vamos a... Por ejemplo, ¿no? Vamos a tal restaurante Vamos a comer ¿Por qué me la hace comida, men? Eh, mi comida favorita Me encanta Todo lo que es la comida marina Te lo juro Tanto me aclaman por ahí Además, creo que... No, no me desvío De mi... De mi objetivo ¿No? Porque... Esa era la chica croqueta Y yo también Me hice como que Un... Un... Tatuaje De esos que son Con agüita Que se pe... Un... 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 Wink I hate you, corra que me está mostrando el camino del refugio de Lefk mira gente normal va por las escaleras, yo quiero destruir solamente tengo gatitos, pregúntame cuántos gatitos deseo tener serían como que 6 gatitos, no tantos pero creo que me gustaría tener un gatito negro bienvenida al stream alguien me podría decir cuáles son colores voy a agarrar el auto hematí dor que me ha acercado si vamos 1 3 2 2 3 Pero bueno, me voy de aquí. Sí, debo buscar oponentes. Por allá. Ay, qué feo que tenga que recargar esa vaina. Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Bienvenido, mi chito y chito. Bienvenido. 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 Hola, Marcy. ¿Por qué estabas ausente? Yo estaba estudiando inglés. O sea, mira, imagínate. Trabajar, estudiar inglés. No es algo malo, Orlando. Así que... Te invito, te invito a... Actualizarte un poco. Y no hubiese esperado. Aunque eso también me pasa. Yo también soy muy indecisa, les diré. Muy, muy indecisa, de verdad. Pero esto es esto. Es lo mismo. Es lo mismo que tengo aquí, ¿no? ¿Cuál es mejor? Escopeta. Escopeta automática. Ya, bueno. Iré con esta, ya. Ya qué. Ya, ahora sí. Ya puedo. Pero siento que... Hay como que mucha gente pro ahí. Y me... Y ni bien ingreso. O sea, me matan súper rápido. Espera, regresa a la sala. Nunca hemos tenido grupo de WhatsApp porque... No doy mi número. Y ahorita he cambiado. Y ahorita he cambiado. Sí, uh. Qué ferocidad la mía. Bueno. Ya cumplí la misión. A ver, dime un momento. A ver. Voy a poner... Back to Black. Saliendo. Hacia Zed. Y me... Vendieron un agua mineral con gas. ¿No te gusta el agua mineral con gas? Con lasDoS. El chiste está buenísimo. Lo escuché en Tik Tok. ¿Tú sabes? Jajajaja. ¿Tú sabes por qué se extinguieron los... mamuts te recomiendo que aprendas a acercarte a ellos son son lo más los gatos de verdad pero como empezó la pandemia y eso entonces yo terminé ya pero primero debo conseguir mi escopeta dejaban como que esas pelucitas cuando mudan de esas pelucitas a plumas ya de adulto déjame ver eso era aterrizar terminé la universidad pues virtual porque empezó la pandemia y ya nadie salía o sea las clases eran virtuales me entiendes o tú no estuviste en la el ay el sábado fui a una feria nada un pergamino eso ya buenísimo y encima aire dios santo ya ya estoy y seguir la página para que facebook te notifique cada vez que inicie stream muy buena pregunta ¿por qué no estoy de día chambeo? no es que de noche ya se me complica demasiado porque yo duermo temprano ahora duermo a las 10 a ti un pequeño astrolopithecus no me molestes una pregunta dame algo y me dijo ah ya está bien y le dije si pones un brochecito y todo y ahí me llevé y justo y justo un ratito de que yo le dije a la chica de que me iba a llevar la cartera gracias por compartir letritas árabes y por reaccionar thank you hola junior ¿cómo estás? bienvenido al stream ¿la edad? digo entendí ya voy a volver voy a volver ¿qué dices eso? libre ya en las mañanas estoy haciendo ahorita streams en las mañanas y vamos a hacer streams en las mañanas ¿me entienden? y ya ay era mi reflejo de verdad no me preguntes nada porque yo te digo no sé no sé mejor me llevo esto mejor me llevo esto ¿dónde marqué? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿y cómo dice? ¿que no falta? que vean cuántas kills voy creo o sí sí de repente si quieres ver mis kills ¿sí? si no apreté otra porque estaba jugando estoy construyendo mi casa ahorita y y de la nada dejaron de funcionar las teclas y era porque las teclas o sea esa granada la tiras lejos para que no te toque ah ya ok ok ya listo listo ya entendí iría a la acción pero tengo tengo deberes sagrados que cumplir gracias por reaccionar no olviden ajá ah gracias top 16 top 16 ay ¿qué fue eso? me entendí por ahí a 110 es este fortnite fortnite fort 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 ay no facebook no me vales es es la skin de la weekend eso le pasa por no ser decidida porque si no porque si no si se hubiese llevado la cartera ¿qué haces el fin de semana? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? 0000 0000 0000 de las de la ruleta o si hacemos otra dinámica que no sea ruleta no lo sé corre forex corre Hola Joelisaz, ¿cómo estás? Bienvenida al stream Yo estoy bien, creo Aunque sí, un... Eso Usa técnica de... Mala elección Ya me faltan cinco estructuritas, nada más Y ya completó esa misión Estaban con ese nombre ¿Me entiendes? Y una chica se presentó como... Es un expresidente Entonces, este... Hay quienes pensamos que él no pues Y no, este... No me salía como que... Este, ¿cuánto me faltaba? O sea... No lo sé, pero igual yo sé ¿Se salió? A ver, ¿dónde estoy? Y la chica dijo Ay, voy a darme una vueltita y regreso Pero... Creo que sí lo voy a llevar Pero voy a darme una vueltita Y eso es... Bueno... Hice el premio por las compartidas Muchas, muchas gracias Por compartir el stream Ya, ahora Son lindos los gatos No es free No es free Ya quisieras A mí la verdad que no me gusta Free Fire Yo intenté jugar incluso Me acuerdo Incluso también lo jugué Y encima el inglés También era por las noches Y aparte me había metido A los streams Y todo eso Y era como que Ah, son demasiadas cosas No vale Por eso Solamente me quedo como que O sea, en la práctica Sí, todo chévere Todo cool Ya Pero... Así que terminaste virtual Que decías Ayuda Porque faltaban papus Ay, Dios mío Está buenísimo Dice, bueno Esa universidad No la conozco Pero sí te entiendo Pueden entrar José Esta es la última Ya Ya este Esta es la última partidita No todos No todos Hacemos lo mismo Así que Debes ya Empezar este A bañarte Ya Relacionarte un poquito Más con el agua Conocer sobre ella Y te digo que Desde ya Comida marina Venga a mí Me encanta Me encanta Amo demasiado De verdad Me gusta mucho De verdad El ceviche Ay Con esto Ayer me dormí A las cuatro Quisiste decir Hoy Hoy te dormiste A las cuatro ¿Ya ves? ¿Qué es eso? Cantina Es muy pro La marcelosa Que conocíamos De diez disparos Acertó De esos que tienes Que hacer Con agüita Y todo eso Ya Entonces me lo puse En el hombro Y la chica También le dijo Un nombre extraño A su compañera Que te robaron ¿Por qué nos falta? Gracias Por compartir El stream Thank you Muchas, muchas gracias Me dejan pelo En toda la ropa Sí Es que así son Pues De hecho O sea Gatitos Así están Gatos Perros Conejos Incluso Yo cuando tenía Una ciudadela Es un Ahí está Ya ves Es un Castillo ¿Por qué está Esa flecha Parece Y desde que Desde que duermo Temprano Me va mejor En la vida Y ya pues Según yo Iba a tener Más tiempo Libre Según yo Después de Terminar La unión Cevichito Parihuela Arroz con mariscos Chaufa De mariscos Monte del olivo Está súper lejos Ya estoy ¿Qué me faltaría? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el niño? ¿Cómo te va? Ay sola No hay que decirle Nada Serena Tranquila Se quede Recupera salud Rópica Piedras ¿Era tu compañero De clases? Confirma Sí Sí Era mi compañero Gracias por el follow Me daba Me daba gracia Que Las chicas Tenían Nombres Gracias 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 por ver el video.